La selección mexicana se vio favorecida en el duelo eliminatorio ante Trinidad y Tobago, pues el árbitro central del encuentro anuló un gol legítimo al equipo del Caribe cuando corría el minuto 30. El gol ocurrió por el sector de la izquierda, cuando Jones arrancó en línea y recibió un pase filtrado para después pegarle con potencia ante la salida de Alfredo Talavera. Lamentablemente para los trinitarios el asistente señaló incorrectamente un fuera de lugar que los dejó con el grito de gol ahogado.